a visitarlo y fue cuando él nos dijo que sí, que tiene el récord ese. 1 y 2, Strike, tirándole al tercero. Se le sale la pelota del guante a Susa, que es la tira, y Culberson es Ponche y el Ava del 2 al 3. Y ese es el récord, 46 ratilladores retirados de manera consecutiva. ¿Qué imaginas eso? Bien merecido, bien merecido. Y tiene cuatro ponches consecutivos también.